Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. En la noche hoy iniciaremos un bloque, un bloque nuevo estaremos inaugurando, donde escucharemos a aquellos precandidatos a algún cargo electivo para el 2023, hablando un poco de la problemática del sector MIPIMES, emprendedores, queremos escuchar sus opiniones, sus propuestas para este sector. Como ustedes saben, nuestro programa se enfoca mucho en este sector. Hoy nos acompaña Fernando Camacho, precandidato a senador por Alianza Encuentro Nacional. A la vuelta de la presentación, comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Credit Agil. Credit Solución a tu alcance. CARSA. Ibiza. CERFIN. Creciendo Juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. ElectroBam. Apoya Dr. Valé. En el programa hoy estaremos iniciando un bloque nuevo. Como saben los televidentes, estamos en una época de campaña electoral. Este es un programa que siempre tocó temas relativos a la economía, al problema de los emprendedores, las MIPIMES. Y nos gustaría conocer a cada candidato, conocer qué opina de este sector, de la problemática, alguna que otra propuesta. Porque siempre aquí del programa instalamos y impulsamos a este sector de la economía. Hoy nos acompaña Fernando Camacho, actual candidato a senador de la Nación. Buenas noches, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Estefan. Un gusto estar contigo y sobre todo me apasiona todos los temas que sueles tocar acá. Gracias, Fernando. Acá en el programa tocamos, siempre tratamos de no solo hacer un programa de, digamos, no digo entretenimiento, sino también de apoyar un poco a un sector muy golpeado, que es el sector de los emprendedores, las MIPIMES, la problemática de la falta de acceso al crédito. Y nos preocupa, y te doy un dato, Fernando. En pandemia se habló de que este sector apoyaba, movía, era el motor de la economía, digamos, da muchos puestos de trabajo. Pero ahora nos encontramos con un presupuesto general de gasto de la Nación con un recorte importante. Vos como hoy en día precandidato al Senado y probablemente futuro senador, ¿qué pensás de este sector? Bueno, yo considero que el sector de las pequeñas y las medianas empresas, de los pequeños emprendimientos familiares, los emprendedores, son el verdadero motor de la economía. Porque es un sector que da empleo a mucha gente. Y normalmente se le presta más atención a las grandes empresas, las grandes corporaciones, porque estas pueden pagar publicidad, porque estas tienen rubro y presupuesto para tener mayor destaque en la sociedad. Y también mayor destaque dentro de la política. Y lastimosamente esto hace que quede en un segundo plano todo el sector de las pequeñas y medianas empresas, que son los que verdaderamente dan empleo masivo a toda la población. Entonces, Estefan, a mí me queda claro que mi tarea como senador electo tiene que ser fortalecer decididamente a todo este sector, que es el mayor grupo de la población, del movimiento económico y que verdaderamente está en el día a día de la sociedad. Las corporaciones grandes se cuidan solas. Las corporaciones tienen acceso al crédito, tienen acceso a capacitación, pero todo este sector de la pequeña y mediana empresa tiene que recibir apoyo decidido del Estado. Y te aseguro que va a haber un enorme retorno para la sociedad, en cuanto a empleo, en cuanto a impuestos y en cuanto a generación de oportunidades. Siempre me gusta hablar sobre algunos datos estadísticos y lo repetimos en cada programa para que trate de entrar en la cabeza tanto del gobernante actual como de los que quieren ser gobernantes. Hoy en día, aproximadamente el 80% del empleo a nivel país proviene de los emprendimientos y de las MIPIMES, el 80%. Pero ahí, Fernando, fíjate que de ese 80%, casi un 70% a un 65% son informales. Pero no informales porque quieren ser informal, sino porque no hay políticas públicas del Estado, la burocracia es muy grande, los costos son muy elevados para que uno sea formal. Y a veces piensan, bueno, ¿será que me conviene seguir siendo formal porque me sale más barato ser informal, verdad? Entonces ahí entramos en una problemática que afecta a la larga la economía del país, verdad? Claro. Existe un costo para formalizar cualquier empresa y no solamente un costo financiero, también hay un enorme costo en tiempo, en procesos, es lo que se llama la burocracia. Es bueno saber que más del 80% de la provisión del almuerzo en las casas proviene también de las pequeñas empresas, las pequeñas huertas, el pequeño ganadero, el pequeño industrial. Sin embargo, todo el foco está puesto en las grandes empresas. Yo creo que Paraguay va a tener un impulso muy importante en cuanto a recaudación de impuestos, en cuanto a generación de empleo, si se simplifica al máximo la formalización. Yo creo que tiene que hacerse una ventanilla única y sobre todo facilitar los primeros dos o tres años del emprendimiento, Estefan, porque como bien sabes, son los años más difíciles. Son los años difíciles para que una pequeña empresa se instale. Entonces, creo que se le debería dar, así como en los préstamos cooperativos, en los préstamos de fomento, hay un año de gracia, dos años de gracia en algunos. Yo creo que también deberíamos recurrir a esto en cuanto a la formalización. Un registro rápido que no le implique mayores costos a la empresa y que sí le permita acceder a los beneficios de estar formalizado, como por ejemplo el crédito. Y se le da un tiempo de gracia para consolidar la empresa y a partir de allí, cuando está en condiciones, yo creo que eso va a tener un importante retorno para el Estado. Fíjate, Fernando, que en estos días estuve en reunión con una asociación de pymes y emprendedores y me decían, ellos ya están pensando en cómo pagar a Inaldo y probablemente van a tener que comenzar a quitar préstamos. Y decía, mi carpeta está paralizada en el Banco Fomento hace tres, cuatro meses, pero en cambio el préstamo de la empresa de transporte ya se aprobó en 15, 20 días. Y me decía, claro, estamos en época de campaña electoral, el transporte probablemente va a hacer alguna que otra colaboración, algún político de turno. Entonces, se sienten ellos desmotivados, sienten que no hay un apoyo del Estado y preocupa mucho. A mí me preocupa mucho el tema del presupuesto general de gastos. Fíjate que hablando con el viceministro de mi pymes me decía que de 20 proyectos que hoy en día están apalancando ellos, que están apoyando, con este nuevo presupuesto bajaría a dos. Entonces, es terrible. O sea, probablemente, Fernando, si vos sos senador, en el periodo que viene te vas a encontrar con ya un presupuesto en vigencia. Y los emprendedores, probablemente no vas a poder hacer nada ya en el primer año porque vas a tener un presupuesto ya vigente con un golpe fuerte para este sector. Claro. Cuando uno estudia Administración Pública, yo hice dos maestrías en Administración Pública, en España, en Paraguay también. Y algo que se insistían siempre los profesores es que la verdadera voluntad del gobierno se lee en el presupuesto, no en los lindos discursos, no en las promesas de campaña, sino en el presupuesto. De todo lo que se dijo en campaña, hay que ver qué es lo que realmente aterrizó en el presupuesto y qué se priorizó. Ahí está la voluntad política de un gobierno. Ahí se ve. Esa es la... Realmente, si decís que vas a apoyar al campesinado, se tiene que ver el presupuesto en los programas, que apoyen a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar campesina. Si realmente querés apoyar a las pequeñas y medianas empresas, qué bueno sería ver que hayan proyectos que estén financiados, que ayuden a que esos 20 proyectos se lleven a cabo ahora y no que se cancelen por falta el presupuesto y que se lleven a cabo solamente dos. Entonces, para saber realmente dónde un gobierno pone su apoyo, hay que hacer la tarea de abrir los libros al presupuesto y mirar cuáles fueron los presupuestos que recibieron el ok en el Congreso y cuáles fueron las hermosas ideas que quedan en el olvido, porque en el Congreso y también a través del gobierno se les baja el pulgar. Ahí se puede ver realmente si se cumplen las promesas. Tomo tus palabras. La voluntad política para mí es clave y hay una prueba. Esta misma asociación de mi PYME y otras varias estaban preocupadas, Fernando, porque hay una línea de crédito de 20 millones de dólares, una ampliación aprobada para Fogapi y que está estancada en el Banco Fomento. ¿Y cuál era la problemática, Fernando? Que estos 20 millones de dólares estaban destinados a más o menos 5 rubros específicos, gastronomía, turismo y algunos otros, que fue muy golpeado en pandemia. Entonces, el otro grupo, por acuerda, hay emprendedores de todos los sectores, fue a pedir, está gestionando ampliaciones en el Congreso para que también los 20 millones de dólares se amplíen a todos los sectores. Fenómeno. Estuve volviendo a Fomento y me decían la gente de Fomento, nosotros no tenemos gente ni para cubrir las carpetas de estos 5 primeros y ya están pidiendo aumentos para 10, 15 sectores más. Y entonces, ¿eso qué me genera? Por más que el funcionario de Fomento tenga, quiera trabajar, hay una complicación porque no hay una voluntad política a generar, digo yo, un departamento específicamente para emprendedores y mis pymes que atienda a este sector golpeador. Ahí te das cuenta de la falta de voluntad política. Claro, yo entiendo que hay funcionarios capacitados en todas las instituciones públicas y lo que normalmente se ve es que no hay una conducción patriótica o una conducción basada en resultados. Yo conozco mucho, yo tengo ya más de 20 años ya en la función pública, Estefan, y pude ver gente muy valiosa, gente con muchas ganas y que están postergados por motivos políticos, por motivos de falta de interés, y la gente que me está viendo y escuchando, el que es funcionario público sabe de lo que estoy hablando. Se les deja de lado por algún chisme, por algún rumor, porque un funcionario tiene más afinidad con otro jefe. Entonces, ¿dónde queda la meritocracia? ¿Dónde queda la gestión por resultado? Pero también puedo decir que si un gobierno está interesado y pones algunos gerentes en puestos claves y estos van a saber encontrar a la gente valiosa porque uno está en un área, otro está en un freezer, entonces creo que es algo que se puede solucionar. ¿Cómo ves? Estamos a dos meses de cerrar el año, época 100% electoral, y mucha gente de distintos sectores preocupada por lo que pasa en el Congreso con el presupuesto, ¿verdad? Y es difícil hacer, como decís, patria, cuando la tendencia es ayudar a aquel sector que me va a beneficiar más en voto, ¿verdad? ¿Cómo, a tu criterio, podemos trabajar eso nosotros, que hoy ya estamos por fuera de los cargos electivos, por fuera del Congreso, ¿cómo debemos de insistir y lograr que nuestros gobernantes miren un poco, no solamente el árbol, sino el bosque, ¿verdad? Mira que hay gente ineditada y que no es a lo mejor de su mismo partido político, ¿verdad? Y mira, te pudiera dar una larga respuesta de que eso es un proceso, de que es un sistema, pero no quiero caer en esas respuestas aburridas, y yo creo que a veces recurriendo a ejemplos concretos, se pueden ver los resultados, ¿verdad? A mí me tocó participar en el 2003, en el gobierno de un ministro honesto, de un ministro que quiso hacer bien las cosas, que era el ministro Dionisio Borda. El ministro Borda le encargaba algunas tareas a algunos gerentes y le daba todo el respaldo político y administrativo. Y te digo un caso concreto, ¿verdad? Lo de Max Rejalaga al frente de, en aquel entonces, ¿verdad? Era una dirección de contrataciones públicas, ¿verdad? Yo creo que es un ejemplo de un proceso exitoso, de que se le da una confianza a un gestor, a un funcionario público y pone todo su empuje, todo su conocimiento. Se generó una dirección que, a su vez, se generaba los propios recursos para autosustentarse, para poder contratar tecnología de punta, para poder contratar funcionarios capacitados y salir de esa inercia de... cuando normalmente se dice, bueno, hagamos esto, no, no se puede, ¿y por qué no hay presupuesto? Bueno, hagamos tal, no, no, no hay funcionarios. Yo tengo, yo fui testigo de un proceso exitoso, ¿verdad? También vi el caso de Pedro Espínola al frente de la unidad de inversiones públicas, que llevó adelante con mucho éxito también, tanto así que el modelo se replicó. Todo bajo la conducción de un ministro que sabía hacer las cosas. Ahí es donde se ve cómo se conjuga la voluntad política con la capacidad técnica, ¿verdad? Por supuesto, la voluntad política busca a las personas indicadas. Pero es algo que se atrae. Porque una persona que tiene voluntad política quiere que las cosas se hagan. Entonces, para contratarle a alguien, no le va a buscar a su correlino más o no le va a buscar al que le cae, va a buscar a una persona capacitada, ¿verdad? Entonces, esto es como un proceso que se retroalimenta. Y la experiencia exitosa genera imitación. Cuando estás con otra unidad y vos estás viendo que el otro funciona, entonces, eso le motiva también al funcionario. Mira, allá en tal área están haciendo así. Vamos a hacer así también nosotros. Genera una sana competencia. Genera una sana competencia. Y eso reditúa beneficio para todos. Eso hizo, ¿verdad? Que el Ministerio de Hacienda fue muy respetado en todos esos años. Marcó tendencias. Y también se sentaron cuando eso las bases de un equilibrio macroeconómico que hasta ahora... El repunte económico de Paraguay creo que comenzó... Sí, en esos años. En esos años, en el 2003. Y hay que ser justos. Era bajo la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, presidente de Colorado. Y también te digo, Estefan, como presidente de un partido de encuentro nacional y como miembro también de una alianza donde tenemos senadores y diputados, nosotros somos gente, nosotros somos un partido que estamos dispuestos a trabajar con todos los sectores. No vamos a trabajar solamente con un partido o solamente con los miembros de nuestra alianza. Una vez que uno está electo, uno tiene la responsabilidad de gobernar y trabajar para siete millones de paraguayos. Y no solamente los que están acá en Paraguay, también los que desean volver. Claro. Tenemos que generar esas condiciones, Estefan. Entonces, esto para nosotros es claro. Tenemos que gobernar para todos los paraguayos. Eso implica trabajar con todos los otros partidos políticos que forman parte del Congreso. Ese tema quiero profundizar, quiero un corte, Fernando, quiero profundizar, porque me interesa mucho esto que acabé de tocar, porque creo que un tema muy en auge es pregunta de gente que por ahí ve candidatos nuevos y dice, ¿y cómo van a ser solos? Esa es la primera pregunta que llega. No vamos a estar solos. Vamos en el otro bloque. Quiero en el otro bloque profundizar con eso. Volvemos en breve con nuestro invitado. Estamos de vuelta. Continuamos con Fernando Camacho, el invitado del día de la fecha. Fernando, decía que las MIPIMES, los emprendedores, el sector informal necesitan políticas públicas desde el Congreso. Siempre hay buenas intenciones y siempre me dicen, hay muchos nuevos políticos con muy buenas intenciones, técnicos, con buen perfil. Y dicen, ¿pero cómo van a ser? Porque van a llegar, van a chocar contra la estructura, van a chocar contra el bloque de los partidos tradicionales que votan en bloque y ustedes son un grupo minoritario. Entonces, ¿cómo se llevan adelante políticas públicas, Fernando, desde un sector independiente? Normalmente, el prejuicio que tiene la gente es que la política tiene que ser solamente de confrontación. Pero nosotros creemos que la política nuestra tiene que ser de construcción. Nosotros no le vemos como un enemigo a la otra bancada, no le demos como un rival al otro partido, sino entendemos que debe ser un compañero, tiene que ser una persona que te obligue a mejorar, tiene que ser una persona que te ayude a hacer alianzas y a construir. Entonces, desde esa perspectiva, creo que se puede trabajar muy bien. Yo sé que vamos a encontrar senadores y diputados dispuestos a colaborar con estas buenas ideas porque todo el mundo sabe que las pequeñas y medianas empresas deberían ser una prioridad, no son una prioridad hoy día. pero cuando hablas con cualquier otro candidato del partido que sea, se llega a un consenso de que hay que hacer algo de manera urgente por este sector. Entonces, no digo que sea fácil, pero sí digo que es totalmente posible. Yo tengo una teoría ahí, Fernando, y esta es una teoría mía personal, inclusive hasta diría que no es del programa, no es de la producción, que hay un sector, le llamo yo de la vieja política, que la verdad que no tiene una voluntad política de apoyar al sector de emprendedores y mi pymes, pero ¿por qué? Fíjate nomás, vamos a ir a un mundo ideal donde un joven que ya es del colegio tenga una educación financiera básica en la malla curricular, se reciba al colegio y tenga, del viceministerio, tenga capacitaciones gratuitas para desenvolverse como emprendedor. Luego puede acceder a un crédito con año de gracia de la banca pública, del Banco de Fomento y pueda llevar adelante su emprendimiento. Entonces, vos vas a tener a un joven que está con ciertas políticas públicas del Estado que probablemente a los 22, 23, 24 años y ya va a tener un emprendimiento suyo. Va a ser un emprendedor, un empresario independiente. ¿Qué significa eso, Fernando? No vas a depender del político de tu turno. Así mismo. Entonces, desde el momento que vos le das esas herramientas para ser independiente deja de depender de la clase política de tu turno y eso no conviene y por sobre todo en época de campaña electoral, ¿verdad? Sí, tenemos razón en todo lo que decís, pero nuestro trabajo es lidiar con esto. Efectivamente, todo lo que es educación financiera, lo que es la educación en tener tu propia empresa, tu propio negocio, genera hombres libres, hombres independientes y el hombre libre, el hombre independiente actúa libremente y actúa a conciencia y eso ya te lleva a tener un votante muy exigente y tener una persona que va a decidir y a tomar su camino en base a la conveniencia del país, no más en base a la conveniencia de solamente de su líder, de su cacique político. Entonces, tenés mucha razón en decir que probablemente vamos a encontrar gente también que no van a tener ganas de apoyar estos proyectos, pero ahí vamos a ver nuestra habilidad política para superar ese escollo, ¿verdad? Leí en estos días un Twitter de un compañero tuyo de equipo, Amilcar Ferreira, él decía hay muy buenas perspectivas económicas para el 2023 y luego la pandemia y él visualizaba como algo positivo pero yo siempre digo que el ambiente puede estar propicio pero la gente que está a cargo de generar políticas públicas debe de también colaborar con ese ambiente propicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves a tu criterio 2023 en materia económica y cómo ves en materia política? Acá este programa lo ve mucha gente del sector económico financiero porque también están interesados en cómo va la política en el Paraguay, ¿verdad? Porque la política siempre se mete en todos los sectores, Fernando. Mira, tal como decís el ambiente puede ser propicio pero si uno no está preparado es sencillamente una oportunidad perdida. Es como decir en términos de navegación que tal vez no todos conozcan pero sí todos entienden es como ver que viene un viento muy bueno viene, se suele decir viento de cola o viento a favor pero eso significa que vos tenés que preparar tu nave tenés que engrasar tus cuerdas tenés que remendar tus velas coser así como puedas y te preparas eso exige una preparación entonces se puede ver todo el mundo habló que luego de la pandemia que generaba un generó un fuerte una fuerte crisis un fuerte parón una fuerte parada se sabía se sabía que esto iba a tener un efecto rebote mucho entusiasmo muchas inversiones un regreso con todo y yo realmente al escuchar estas noticias que decís de que se cortan programas para emprendedores se dejan sin recursos entonces tenemos que dar la voz de alerta y decir que no nos estamos preparando como país y que tenemos que tomar intervención hay que hacer algo y yo creo que en estas elecciones tenemos una muy buena oportunidad para poner a las mejores personas los mejores hombres y a las mejores mujeres en los cargos indicados para generar esas condiciones propicias que estás mencionando Fernando quiero para cerrar el bloque te quiero pedir un mensaje para un sector de la aprobación a quien veo desesperanzada preocupada que son a los jóvenes jóvenes sin trabajo jóvenes con ganas de emprender y que no pueden emprender porque no tienen políticas públicas del estado que les ayude y tampoco pueden conseguir un trabajo con un salario digno un mensaje para ese joven preocupado en este momento complicado para el país hay un mensaje Estefan y hay un mensaje que es para todo el Paraguay para todos los jóvenes este es un momento en que a la población paraguaya se les trató mal se nos dijo que somos pillos y peajeros se nos dijo que somos ciudadanos de segunda en el mundo pero nosotros podemos ver que el paraguayo es un ciudadano de primera donde se va a trabajar a donde vaya el paraguayo sea España Argentina los Estados Unidos es considerado un trabajador de primera es considerado un recurso humano de primera quien sea que haya viajado al exterior y quien sea que haya tratado de abrirse paso afuera lo logró entonces podemos decir que también podemos lograrlo acá a pesar de lo que nos digan nuestras autoridades a pesar de que nos traten de menos como diciéndonos el paraguayito es así el paraguayito es así en realidad ese es un mensaje para mantenernos sometidos entonces yo cerraría diciendo que el paraguayo puede Paraguay puede mucho más yo creo que tenemos recursos humanos valiosos tenemos un pueblo paraguayo sacrificado la mujer paraguaya es muy trabajadora muy valiosa muy creativa el mismo papa francisco calificó a la mujer paraguaya como la más gloriosa de América y el mismo papa francisco le dijo a los jóvenes del paraguay hagan lío es decir si las cosas no salen por culpa de las autoridades hay que protestar hay que reclamar de manera sana de manera positiva porque esto es para bien Paraguay puede y Paraguay puede salir adelante mucho más gracias Fernando interesante la entrevista vamos a invitarte para otros programas donde vamos a tener un debate siempre manejando cuestiones del mundo económico MIPIM emprendedores que él perfila un poco el programa pero es importante escucharle a aquellas personas que aspiran a gobernar el destino de todos los paraguayos y por eso fue muy importante la entrevista contigo y nuevamente gracias gracias a vos Estefan y te deseo éxito en tus proyectos gracias Fernando esta fue la entrevista con Fernando Camacho precandidato a senador por la alianza de encuentro nacional a la vuelta a la pausa continuamos con el programa durante la charla realizada por VIXA sobre la importancia de la información en la prevención del sobreendeudamiento se llevó a cabo un panel debate para socializar los datos relevantes sobre la ley de la protección de datos personales crediticios la misma favorece la inclusión financiera de las personas y da apertura a mejores oportunidades crediticias dicha ley se encuentra en proceso de reglamentación por ello Cristina Escriba intendente de estudios y normas de la superintendencia de bancos nos brindó detalles sobre los desafíos que implican su reglamentación y el proceso en el cual se encuentran queremos que nos cuente sobre la ley de protección de datos crediticios que actualmente están trabajando en la reglamentación exactamente como saben la ley 6534 ya tiene unos años pero entra en vigencia justamente ahora en octubre y el Banco Central del Paraguay y la SEDECO son órganos de aplicación de esa ley ambos tenemos ciertas facultades y el Banco Central está trabajando en la reglamentación de la ley ya que es una de las atribuciones del Banco Central atribución legal que la ley le dio la atribución para reglamentar la ley y también toda la parte del acceso de los titulares de datos a su información entonces por ejemplo si soy un titular de un dato personal crediticio tengo ciertos derechos derecho a acceder a mi información derecho a rectificar mi información a que se borre alguna información que esté incorrecta derecho para también siempre dar el consentimiento para que su información pueda ser consultada para que su información pueda ser tratada de alguna manera hay un término que es el tratamiento de datos que está en la ley y que básicamente es todo lo que se puede hacer con los datos personales crediticios de las personas otra cuestión importante es que también se regula por primera vez a las sociedades de información crediticia que son los bureaus de información entonces estas sociedades ya vienen funcionando en nuestro país y ahora con esta ley lo que se hizo es empezar a reglamentar o sea a legislar y reglamentar la parte de apertura de estas entidades o sea autorización para operar las licencias las incompatibilidades inhabilidades y también el capital mínimo entonces una serie de cuestiones sobre estas sociedades también las obligaciones que van a tener estas sociedades en relación al manejo de información en relación a los derechos de los titulares de datos la guarda de la documentación que es muy importante la guarda la seguridad que tienen que tener para manejar esos datos para que no haya un uso indebido un acceso no permitido de los datos de las personas también está la parte de los usuarios de información crediticia en esta ley se definen quienes son las personas físicas y jurídicas que pueden utilizar esos datos personales crediticios para hacer un análisis del riesgo crediticio de esa persona se limita no se puede utilizar los datos por ejemplo está prohibido en la ley para denegar el empleo a una persona entonces estos datos del comportamiento crediticio de las personas que es la información positiva o negativa sirve para analizar el perfil de riesgo de la persona y que pueda acceder a un crédito entonces justamente un tema muy importante de esta ley también es que ya obliga a que se tiene que facilitar la información positiva entonces no solamente cuando dejo de pagar una obligación se va a informar o va a estar en mi registro sino también cuando cumplo con mis obligaciones y no solamente de créditos de cualquier pago frecuente que pueda demostrar el cumplimiento de la persona y creo que uno de los temas de esta charla que vamos a tener hoy justamente es cómo puede facilitar y ayudar ese tipo de información a que las personas obtengan crédito y evitar el sobreendeudamiento también la importancia de esta ley también justamente para tratar de prevenir eso también esta ley ayuda a manejar esa información esa es su importancia principalmente exacto esta ley lo que viene es a reconocer expresamente el derecho de esos titulares de datos a prestar su consentimiento para facilitar los datos para que tenga unos derechos claros un manejo correcto de la información y toda la seguridad es alrededor de esa información tan importante marco gonzález gerente de la unidad jurídica del banco central del paraguay también formó parte del panel debate enfocado en la nueva ley de protección de datos personales crediticios el mismo brindó detalles sobre el rol de la banca matriz en cuanto a dicha ley que se encuentra actualmente siendo reglamentada la ley de protección de datos crediticios tiene la finalidad de tutelar la información de resguardar la información eso no implica que se inhiba el traslado de la información que se comparte la información sino que se realice por canales seguros que se realice de una manera segura para el titular de datos que es el informe que dé su consentimiento y a partir de lo postulado a la ley el banco central tiene un espacio para reglamentar algunos requisitos el banco central ha trabajado en un proyecto de reglamento ha socializado con todos los actores del mercado y está ahora en un proceso de análisis de la respuesta que ha tenido por parte de los principales actores entre ellos varios euros de información ¿cuál es la importancia de esta ley para el sistema financiero? bueno la importancia para el sistema financiero es clave ¿por qué? porque el que va a otorgar crédito necesita contar información y el que va a obtener un crédito necesita que se tenga su información para que se pueda abaratar los costos de transacción antes de la ley las entidades financieras lo que van a otorgar un préstamo tenían que incurrir en muchos en algunos gastos para obtener alguna información del cliente ¿verdad? consultar alguna base de datos pedir alguna información adicional al cliente documentaciones que muchas veces un poco argelen la relación comercial y hoy día al tener al facilitar ese flujo de información hacia la central de información y el otorgante de crédito al tener una fuente donde consultar se abarata ese costo de transacción que va a redituar finalmente en una reducción de la tasa del préstamo que vaya a determinarse ¿verdad? recordemos que es beneficioso para el titular de datos porque el buen pagador se ve beneficiado de su buena información para que quien le va a otorgar un préstamo lo tenga en consideración y abarate obviamente esa tasa del préstamo de igual manera tenemos que recordar que quienes realizan intermediación financiera bancos entidades financieras cooperativas ellos no otorgan en préstamo el dinero de sus de sus accionistas sino lo que otorgan en préstamo es el dinero que captan del público entonces obviamente coayuva para el saneamiento de las entidades financieras que se estén otorgando créditos con una base mucho más objetiva del riesgo crediticio que está tomando perfecto en este evento se están hablando un poco sobre el tema de la información como importante para poder proteger el sobreendeudamiento también queremos saber un poco cómo viene trabajando el banco central del paraguay con los con los buro de información crediticia actualmente sí bueno actualmente tenemos la vigencia de la nueva ley y el relacionamiento en realidad va a empezar una vez que se apruebe el reglamento porque allí se van a determinar estándares pautas de comportamiento requisitos mínimos que deben cumplir estandarización que deben dar a sus procesos a las plataformas la ley básicamente tiene un marco ya general bastante bastante claro pero el reglamento es poco el espacio que tiene para innovar entonces yo creo que el reglamento va a ser un primer paso o un segundo paso ya después de la ley en ese marco de relacionamiento básicamente el esquema de regulación se basa con que el banco central le va a exigir al buro de información que tenga canales de seguro de información que transmita la información a quienes estén autorizados y que se resguarden algunos algunos estándares de gobernanza para que el manejo de la información sea garantizado o haya algunas garantías de buen funcionamiento de buen manejo de esa información altamente sensible para las personas el banco central sería entonces el ente regulador para los buros de información el banco central va a regular a los buros de información y a las entidades financieras que supervisa ya el banco central en el tratamiento que haga de esa información crediticia pero para la supervisión y sanción a otras fuentes de información y a otros usuarios de información de crediticia como cualquier como una casa comercial que da a crédito sus productos electrodomésticos lo que fuera ellos para otorgar ese ese bien a a plazo van a lo mejor requerir alguna información bueno si incumplen algunos de los postulados la ley allí la autoridad que que va a tener competencia para perseguir esa infracción eventualmente es la SEDECO y si se aprueba la ley de protección de datos que está ahora en estudio en el congreso a lo mejor va a pasar a una agencia especializada porque recordemos y aquí aquí es hay un elemento importante que hay que distinguir entre titular de la información crediticia el usuario de la información crediticia el que se sirve de esos datos la fuente de información crediticia que no necesariamente es el usuario pero que también puede ser y puede coincidir y los buros de información entonces son cuatro actores diferentes y el banco central solamente va a supervisar a los buros de información y a cualquiera de otros estos otros actores cuando actúen las entidades financieras supervisadas por el banco central ¿Cuáles son los desafíos para estos próximos trabajos que van a ir realizando con esta ley y también como entidad? Y el desafío es primero conocer entender las razones de la ley los postulados de la ley aplicarlo correctamente y que se entre en un canal de diálogo de entendimiento entre los diferentes actores del mercado el regulador los buros la fuente de información los usuarios en las medidas en que se vayan adecuando a los estándares a los postulados que indica la ley que son altos bueno entonces va a haber una sinergia que va a redituar en beneficio del mercado crediticio paraguayo También queremos saber un poco su opinión sobre este tipo de eventos que ayuda a que también los diferentes referentes del sector financiero conozcan sobre todo lo que abarca tanto la ley como tanto también la importancia de tener la información y de también proteger la información crediticia Este tipo de evento es fundamental es clave porque ayuda a la socialización de la ley de los contenidos de los postulados las razones que están detrás de la ley ayuda a que exista un diálogo entre los diferentes actores incluido el regulador de manera que la regulación las decisiones puedan darse en un marco de entendimiento común que sea lo mismo lenguaje porque porque lo mejor que puede producirse en un mercado es que exista seguridad y la seguridad solamente se logra a través del diálogo de la confrontación de ideas y de la toma de decisiones Por último ¿Cuáles son los pasos que siguen ahora? Está actualmente con la reglamentación de la ley ¿Eso se tiene una fecha límite o cómo sería? No hay una fecha límite pero se vienen trabajando desde la superintendencia de banco con un ritmo bastante continuo con la intención de que se cuente con esa reglamentación en un breve plazo de tiempo de hecho hay algún requerimiento también por parte del poder legislativo acerca de cómo va este proceso de reglamentación La charla organizada por VIXA sobre la importancia de la información en la prevención del sobreendeudamiento contó con una participación internacional se trata de Julián González Banek de Experian una empresa multinacional de informes de créditos que recopila y agrega información sobre más de mil millones de personas y empresas en el mundo mi nombre mi nombre es Julián González Banek soy de Argentina vengo de Buenos Aires soy economista así que tengo lamentablemente que convivir con la inflación de Argentina y saber que va a costar muchas décadas que se solucione pero bueno por lo menos soy aquí en Asunción siento que no pasa la inflación hoy los precios para mí están congelados por más que llegue esta noche a Argentina y bueno lamentablemente van a haber subido fuerte de nuevo mi intención para la jornada de hoy es compartirles algunas experiencias en lo que es la utilización de la información no sé si se puede proyectarla gracias y vamos a ver si funciona el punterito funciona está medio fuera de foco o bueno también puede ser la edad que yo no veo muy bien ya pero bueno mi intención para estos minutos es contarles un poquito sobre lo que es la data sobre todo lo que es la data positiva hacer énfasis en los beneficios que nosotros hemos visto como grupo y para eso es necesario que les cuente en qué empresa trabajo y qué alianza tenemos con VIXA hace cuánto trabajamos voy a tomar unos minutitos para eso luego sí vamos a avanzar un poco en lo que es data positiva contarles una experiencia de lo que es la compañía en la cual trabajo en Brasil finalmente alguna materia en tratamiento de los datos y terminar con el futuro de la información y la innovación la verdad que no tenemos muchos minutos o por lo menos yo no tengo muchos minutos van a ser unos 45 minutos la idea después es que haya un pequeño break antes del panel pero si tuviesen cualquier pregunta lo ideal es que tomemos este último espacio para poder interactuar bien entonces comencemos tal vez por lo que es la empresa yo soy responsable de preventa y satisfacción al cliente en Experian Experian es una empresa inglesa trabajo aquí hace más de 12 años es toda una vida para mí es una empresa en la cual somos más de 20.000 personas que trabajamos en diferentes oficinas y básicamente la principal unidad de negocio que tiene esta empresa en la cual trabajo es centrales de crédito justamente buros de crédito Experian tiene unos 35 buros de crédito alrededor del mundo en diferentes países y en otros países tenemos alianzas con centrales de crédito como es el caso de VIXA aquí en Paraguay esta es una empresa que además de tener datos de personas y de empresas también tenemos herramientas para toma de decisiones básicamente todo lo que es validación de identidad prevención de fraude monitoreo de la web por si nuestros datos se filtran en esa web motores de riesgos y trabajamos mucho con inteligencia artificial hacemos desarrollos sobre todo de Machine Learning en lo que es el mundo del scoring básicamente eso es lo que hacemos y también hay una unidad específica que es para atender al ciudadano directamente para que el ciudadano pueda conocer su score en materia ¿por qué les menciono todo esto? porque con nuestros aliados nuestros partners caso VIXA buscamos desarrollar constantemente un roadmap de soluciones y aquí en el mercado operamos con lo que son scores y motores de regla mirando específicamente y por ahora el mundo de la originación crediticia pero estamos avanzando en lo que es gestión de portafolio cobranza y fraude bien y en América Latina solo también para que tengan una foto tenemos oficinas en muchos países en San Pablo en Río de Janeiro en Buenos Aires Lima Santiago de Chile Ciudad de México Bogotá y en muchos mercados tenemos buros de crédito también como antes les mencionaba el buró de Brasil Colombia Perú Chile Próximamente la compañía está adquiriendo un buró el buró de Panamá y bueno continúa un poco su expansión en lo que es adquisición de burós de crédito en el mundo y en nuestra región también pero solamente para que tengan una mirada general somos unos 3.000 empleados aquí en la región de los cuales más de 1.000 estamos en lo que es América Latina habla hispana con eso cierro para que más o menos sepan lo que es lo que es Experian no es el objetivo de la presentación yo les dije trabajamos con datos con analítica y plataformas para toma de decisiones básicamente eso es lo que hacemos y con quien tenemos partnerships vemos como nos complementamos de forma más constructiva así que bueno hasta ahí lo que es para que sepan un poquito lo que hacemos donde venimos y voy a estar haciendo algunas referencias a la empresa cuando avancemos en lo que son nuestras experiencias en lo que es data positiva ¿por qué data positiva? ¿por qué hablamos de data positiva? mi intención aquí no es ser un evangelizador de la data positiva ni mucho menos solamente contar contar un poquito lo que lo que tenemos de experiencia sobre la data positiva aquí no se ve muy bien el slide repito tal vez soy yo y de lejos se ve mejor pero estos puntitos rosaditos son los diferentes bloques de datos que tenemos en cada uno de los países estos son países créanme que son países y aquí son estas columnas son datos negativos y datos positivos creo que es la tercer columna es la que marca donde tenemos datos positivos como buro de crédito como les decía Experian tiene muchos buros de crédito todos son buros de crédito de Experian en casi todos excepto en Mianmar y en Austria por un tema del regulador no hay data positiva en todos los mercados se cuenta con datos positivos lo cual es normal y es parte de la evolución natural de los mercados y después vamos a hablar qué es data positiva porque por temas semánticos tal vez estamos hablando lo mismo y no estamos hablando lo mismo así que luego vamos a hablar un poquito más de lo que es data positiva pero quédense por ahora con que en general en todas las operaciones globales y también en nuestra región y hablamos de Argentina hablamos de Brasil hablamos de Chile hablamos de Colombia hablamos de Perú se cuenta con información positiva las centrales de crédito cuentan con información positiva es un poco el estado del arte contar con información positiva de hecho ya se está avanzando en algo extra que es contar con el universo del open data open banking y los reguladores se están llevando y después si nos queda tiempo hablamos un poco open banking que es el siguiente capítulo de lo que son los bloques de información pero data positiva es algo que es hoy día normal verlo en la industria y el por qué tiene que ver con muchos beneficios que vamos a estar dialogando que no son solamente para las empresas es para la comunidad como un todo es para todos nosotros eso es importante entenderlo que los beneficios de utilizar data positiva en los procesos de toma de decisiones benefician benefician a la comunidad benefician al país benefician a la región es importante que esto se pueda entender como algo superador en materia de evolución después hablamos un poquito acá estas columnas no vamos a entrar tampoco en el detalle por tiempo pero esto es Colombia Perú Argentina diferentes mercados aquí se ven los CIS esto es quienes cuentan con información positiva básicamente todos lo que cambia es sobre todo lo que se le pide a la entidad y o al consumidor al ciudadano para que dé su consentimiento de dar su información positiva eso cambia por país en general se pide consentimiento en general nosotros tenemos que dar el ok para que nuestra información positiva pueda pasar a una entidad crediticia después podemos hablar de que llamamos entidad crediticia pero en otros países caso Brasil en Brasil es automático yo puedo utilizar la información positiva para tomar decisiones y el ciudadano puede luego hacer el opt out la opción de salirse de que su información positiva esté reportada entonces en función del país es el tipo de regulación que si es más o menos permisiva pero en todos está autorizada que la información positiva sea utilizada luego veremos por qué aquí ya empezamos a descomponer un poquito el por qué y como le decía después vamos a ver algunos ejemplos de data positiva es más vamos a hacer unos comparativos de lo que es tomar decisiones con data solo negativa o data positiva evaluar mejorar y encontrar son tres palabras para nosotros clave en nuestra experiencia en los mercados donde operamos de data positiva que vemos que las empresas ya pensando empresas como entidades que ofrecen productos crediticios se benefician utilizando estos bloques de información uno evaluar la verdadera solvencia de los clientes esto se puede ver y se puede comparar en diferentes esferas de la vida no solamente en el mundo crediticio en el mundo académico en el mundo comercial en diferentes mundos contar con información completa nos hace tomar mejores decisiones eso creo que no hay mucha discusión al respecto el punto clave acá es que no solamente poder despejar la paja del trigo entender que cliente es potencialmente un buen pagador o un mal pagador sino también entender aquel que no sabe que esté en una situación de estrés hay muchos tal vez muchos de nosotros que tenemos algún comportamiento positivo positivo en el comportamiento de pago de nuestras líneas de crédito y entonces vamos recibiendo ofertas y vamos tomando tal vez líneas de crédito una tarjeta de crédito otra tarjeta de crédito una línea de crédito por aquí un crédito hipotecario por allá un autolón por aquí y yo tengo un buen comportamiento me estoy estresando me estoy sobreexponiendo esa información que tal vez para un Julián es algo de su día a día yo estoy saturando naturalmente mi ingreso disponible en ese sentido es importante que el tomador de decisión cuente con la mirada completa de la información de Julián con su entidad y con el sistema de cuán sobreexpuesto está para no romperlo por eso antes cuando hablamos yo les comentaba de un beneficio si se quiere social o comunitario de inclusión es también ver cómo protegemos a las personas que no se rompan protejamos al bueno porque el bueno se comporta en malo y después va a aumentar la tasa de riesgo del sistema entonces en ese sentido la data positiva viene a también proteger al buen pagador de que no se rompa y después vamos a ver algunos ejemplos evaluar la verdadera solvencia de los clientes mejorar y mejorar son muchas cosas que se mejoran entre productos mejora procesos y aquí estamos haciendo sobre todo foco en mejorar la capacidad de controlar las pérdidas voy a mostrarles directamente un ejemplo al respecto y encontrar las formas más eficientes de tal vez no erogar cierta línea de crédito a clientes que los puedo romper o que están por romperse y encontrar formas más salubles de de alguna manera provisionar parte de los cupos y parte devolverlo en diferentes subproductos ¿qué quiero decir con esto? aparece la creatividad y la innovación en mercados donde están utilizando datos positivos en la generación de nuevos productos crediticios el objetivo de esta charla era socializar la importancia del manejo de información para poder prevenir el sobreendeudamiento así como entender las implicancias de la ley de protección de datos personales crediticios para el sector financiero créditos y consumo auspician VIXA credit ágil credit solución a tu alcance CARSA Ibiza CERFIN creciendo juntos universo de créditos y consumo SDM Créditos ElectroBAM apoya Dr. Valé Salim No 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 CC por Antarctica Films Argentina